Buen día, soy Bolívar Garcete, encargado de la Cátedra de Entomología de Fasén I, y hoy vamos a hablar sobre sistemática de exápoda sobre los grupos basales entognata, arqueognata, siguéntoma y paleóptera. Tradicionalmente se consideraba los exápodos como una clase única, la clase insecta, y tradicionalmente también se solía separar una subclase apterigota y una subclase terigota. Por un lado los insectos primariamente ápteros y por otro lado los insectos alados. Incluyendo algunos que son secundariamente ápteros. Dentro de este esquema tradicional ya se reconocían dos grupos dentro de apterigota. Uno que era llamado entognata, que contenía a los órdenes con piezas bucales que estaban articuladas profundamente dentro de la cavidad bucal. Y otro llamado extognata, con las piezas bucales articuladas a la vista, así como sucede en los insectos alados. Actualmente se entiende de otra manera, se entiende que no es filogenéticamente natural y que el panorama es un poco más complejo y continúa siendo controversial dependiendo del autor en cuanto a las categorías taxonómicas y cuál es el rango que tienen estas diferentes categorías taxonómicas que se le da a todos los grupos mayores. El esquema que vamos a seguir no necesariamente cuenta con el mayor sustento filogenético porque como vemos acá, por ejemplo, existe una politomía no resuelta entre los grupos de entognata con el resto de los hexápodos. Es la que tiene más consenso de uso, que es separar los entognata por un lado y los insectos o ectognatos por otro lado. Estos ectognatos incluyen algunos órdenes ápteros y también incluyen a todo el resto de los insectos alados. Se han propuesto algunos esquemas alternativos, por ejemplo acá vemos que se pone colémbola y protura como nonoculata o se pone protura y diplura como elipiura o se pone, bueno, a todos como entognata o diplura se une con insectos como sercófora. Todo dependiendo de qué caracteres se consideran de mayor peso que otros. Pero a falta, como digo, de este consenso para otros tipos de clasificaciones lo más sencillo es optar por esta separación por un lado entognata y por otro lado insecta o ectognata. Entonces dentro de este esquema, que es bastante conveniente para fines descriptivos, tenemos algunos criterios, algunos caracteres que sirven para separar ambos grupos mayores. En primer lugar, que en entognata el flagelo se divide en segmentos. Esto quiere decir que los diferentes elementos que forman el flagelo tienen musculatura entre un segmento y otro. Entonces se consideran segmentos realmente. Mientras que en insectos el flagelo se divide en artículos. Es decir que no existe musculatura entre estos diferentes elementos. Por otro lado, en entognata el labio está fusionado de manera inamovible al resto de la cabeza. En este caso, a las subgenas. Mientras que en insectos el labio se articula libremente a la cabeza. Se articula por la base y es totalmente móvil. ¿Qué pasa con esto? Que las mandíbulas y las maxilas en entognata están en su mayor parte ocultas. Y solamente se observan los extremos. Mientras que en insectos las mandíbulas y las maxilas están bastante expuestas. Se ven a los costados entre el labio y la cabeza. A consecuencia de esta fusión del labio con los costados de la cabeza. Entonces las maxilas y las mandíbulas están encerradas de cada lado. Dentro de lo que se llama un bolsillo gnatal. Bolsillo mandibular. Que en caso de que transparentemos la cabeza de uno de estos animalitos. Se vería así. O sea, acá está la abertura por donde sobresalen los extremos de las mandíbulas y las maxilas. Mientras que el resto está acá adentro de los bolsillos gnatales. Mientras que en insectos, como dije, no existe este bolsillo gnatal. No hay un cierre de la cabeza con el labio. Y entonces vemos todas las estructuras a los costados expuestas. Otra característica, tal vez un poco menos importante. Porque si bien se cumplen todos los entognata. No se cumplen todos los insectos. Es la forma en que se articula la mandíbula a la cabeza. En el caso de entognata, las mandíbulas son monocóndilas. Es decir, que poseen solamente el cóndilo. Solamente un punto de articulación. Y además de esto, vemos que la musculatura tiene un mecanismo de acción que casi podríamos llamarle caótico. Es decir, tenemos músculos que son adductores. Tenemos algunos otros que son adductores, protectores y rotadores al mismo tiempo. Hay otros que son adductores y rotadores. Otros que son adductores y protectores. Es decir, cumplen diferentes funciones. Y estas mandíbulas, a más que abrir y cerrarse, lo que hacen es rotar sobre su eje para generar la masticación. Por otro lado, las mandíbulas de los insectos son dicóndilas. Es decir, presentan el cóndilo, el punto de apoyo original. Y presentan después un acetábulo, que es un punto de apoyo secundario que está más cercano al centro de simetría de la cabeza. Y esto viene acompañado también por una división de funciones más clara en la musculatura. Donde tenemos algunos músculos que funcionan como abductores. Es decir, que traen las mandíbulas hacia el centro. Y otros que son abductores. Es decir, que abren las mandíbulas fuera del centro de simetría de la cabeza. Esto, por supuesto, en conjunto con el carácter dicóndilo de las mandíbulas. Porque el acetábulo es anterior y el cóndilo es posterior. Entonces, esto hace que las mandíbulas se abran y se cierren en forma de bisagra. Ya no hay ese efecto de rotación que se ve en los entognatos. Ahora, como dije, esto en insecta tiene sus excepciones porque el orden arqueognata mantiene todavía el tipo de mandíbulas monocóndilas. Y son bastante parecidas a este ejemplo que está acá, que es de un colémbolo. Además de esas características que se mencionaron, ¿verdad? El flagelo segmentado, el labio fusionado a la cabeza, la formación de bolsillos natales y las mandíbulas monocóndilas. Los entognatas comparten una serie de características biológicas y morfológicas en común. Y tal vez una de las primeras es que todas las especies conocidas actualmente, o la mayoría, tienen hábitos preferentemente criptobióticos. Es decir, prefieren hábitos oscuros y húmedos como la hojarasca, cavernas, lugares con musgo. Y esto, acompañado por una miniaturización, porque la mayoría son de tamaño pequeño a diminuto, complica un poco las cosas. Porque cuando existe criptobiosis y cuando existe miniaturización, y muchas veces van acompañadas, no siempre, pero muchas veces van acompañadas. Existe la reducción y la simplificación de muchas estructuras morfológicas. Y esto genera pérdida de información filogenética. Entonces, muchas de estas características que vamos a ver acá, tienen que ver con esas pérdidas también. Y puede ser que no tengan realmente importancia filogenética necesariamente. Entonces, generalmente son criptobióticos. Su coloración es generalmente pálida, y esto es consecuencia también de lo primero. Aunque en muchas especies de colémbolos se observan un poco más de coloraciones llamativas a veces. El tamaño es pequeño a diminuto, como dije. Los ojos son pequeños o incluso están ausentes. Y esto también tiene que ver con el primer punto. El tarso es un insegmentado o incluso puede estar fusionado a la tibia, formando un tibiotarso. El sistema traqueal es rudimentario. Estas dos características también tienen que ver con la miniaturización. Pueden presentar estilos y vesículas eversibles en el abdomen. Y esto sí es un carácter que tiene importancia filogenética, pero más con el sentido de una simple siomorfia. Y las simples siomorfias no necesariamente significan una ascendencia común cercana, sino tal vez una ascendencia común mucho más lejana. Es decir, que esta presencia de estilos y vesículas tiene que ver con la existencia de primitivos apéndices abdominales. Y la última es que no tienen una genitalia externa desarrollada. Vemos algo así y que parece no ser homólogo con la genitalia de los insectos porque sucede en otro segmento. En protura son los únicos en tognata que tienen algo parecido a una armadura genital. Pero después el resto no tiene, no tiene nada. Y el caso de las vesículas y estilos eversibles en el abdomen a veces pueden estar muy transformados como es en el caso de colémbula. Pasamos a ver entonces los tres órdenes considerados como en tognata. El primero es protura, que tiene unas 750 especies en todo el mundo, distribuidas en unas 7 familias. No tienen un nombre común en español, en inglés. Uno de los nombres comunes que le dan es coneheads, o sea, cabezas de cono. Por esta forma piriforme que tiene su cabeza, además de que le faltan las antenas. Son exápodos muy pequeños, de 0,8 hasta 1,3 milímetros. La cabeza es prognata y de hecho está levantada y un poco retrotraída por encima del pronoto. Y el protórax es bastante reducido, sobre todo el pronoto. No tienen ojos y no tienen antenas y este es el único caso dentro de exápoda. Y tienen un par de pseudóculos o órganos temporales o algo equivalente a los órganos de tomos bari que vemos en Miriápoda. Que algunos autores interpretan como posiblemente vestigios de las antenas o vestigios del segundo par de antenas. Las patas anteriores son meramente sensoriales, no se usan para caminar y se mantienen levantadas hacia adelante como si fueran antenas. Entonces este bicho camina con cuatro patas, usando el par medio y el par posterior. Los espiráculos mesotorácicos y metatorácicos son tergales, están abiertos en los tergos torácicos. Su desarrollo es anamórfico y esto es único en todos los exápodos. Es decir que el proturo que sale del huevo tiene muchos menos segmentos que lo que va a tener cuando llegue adulto. Y estos segmentos son once, siendo el único orden de exápoda que tiene un telson visible. Entonces se ven los once segmentos abdominales más el telson que cierra atrás. Todo el resto de los exápodos tienen un telson membranoso que está oculto o está directamente atrofiado. Pueden tener estilos hasta incluso en los primeros tres externos abdominales. No poseen cercos y esto es algo general para casi todos los entognata, menos diplura. Y poseen genitales vestigiales que están ubicados entre los segmentos once y doce. Luego tenemos el orden colémbula que es el orden más grande de entognata. Tiene unas ocho mil especies dentro de unas treinta y tres familias. Son también diminutos a pequeños, algunos no tan pequeños porque algunos alcanzan 17 milímetros. Pero a partir de 0,12 milímetros y lo normal es que estén entre 1 y 3 milímetros. La cabeza es básicamente prognata pero llega a ser hipognata en algunas especies. Los ojos pueden estar ausentes o pueden ser muy pequeños con un máximo de ocho homatidios. Las antenas presentan cuatro segmentos aunque los dos segmentos flagelares pueden estar subdivididos en artículos. Pueden presentar órganos de tomos vari entre las antenas y los ojos. Esto sobre todo sucede en poduomorfa. El protórax está reducido así como veíamos también en protura. Todas las patas son locomotoras y tienen la particularidad de que poseen tibiotarso. Es decir que el tarso está fusionado a la tibia. El abdomen tiene un máximo de seis segmentos. Vamos a ver casos en que no podemos distinguir bien la segmentación también. Y poseen órganos abdominales únicos que son derivados de aquellos coxopodios abdominales. Aquellos apéndices abdominales que quedan todavía en estos grupos basales de hexápoda. Estos órganos son el colóforo que está asociado al primer segmento del abdomen. Que es un par de lóbulos reversibles largos. El retináculo que es un par de apéndices que se encargan de mantener agarrada la fúrcula cuando el insecto no está saltando. Y la fúrcula en sí que es un apéndice único pero de origen par que el colémbolo usa para saltar. No poseen cercos, no presentan genitales externos. Y curiosamente algo también bastante único dentro de hexápoda es que no tienen tubos de malpigui. Pero esto puede estar relacionado también al hecho de que sufren de miniaturización. Como dije esto hace que se pierdan varias estructuras. Los colémbolos como grupo mayor dentro de Entognata también son los que tienen mayor diversidad de hábitos. Entonces acá se da un poco la excepción. No todos son completamente criptobióticos y no todos tienen siempre colores pálidos. Pueden tener un poco de más coloración y estar más expuestos. Pero por lo general siempre relacionados de alguna manera con sitios o bastante húmedos o bastante sombríos. Y como dije están repartidos en 33 familias y estas 33 familias están repartidas en 4 subórdenes. Tenemos 2 subórdenes que presentan segmentación bastante visible. Que son poduromorfa, que son poduromorfa y entomobriomorfa. Que antiguamente formaban el suborden artropleona. Una diferencia principal entre ambos es que los poduromorfos tienen el pronoto todavía bastante desarrollado. Mientras que los entomobriomorfa lo tienen reducido como sucede en todo el resto de los colémbolas. De hecho entomobriomorfa es el grupo más grande otra vez dentro de todos los colémbolos. Y por otro lado están los colémbolos que no tienen una segmentación aparente en el cuerpo. Y además tienen este aspecto globoso. Que antiguamente se reunían todos dentro del suborden sinfipleona. Y que actualmente se separan en sinfipleona y neelipleona. Una característica que se usa bastante de manera inmediata para separarlos es el tamaño de las antenas. Están bastante bien desarrolladas en sinfipleona. Mientras que neelimorfa son bien cortitas. El orden diplura es el segundo más grande dentro de entognata. Tiene unas mil especies repartidas en unas 10 familias. Acá encontramos tal vez algunos de los entognatos de tamaño un poco mayor. Suelen tener una longitud de 2 a 50 milímetros incluso. Como en el caso de esta especie que fue escrita hace pocos años. Que es el Gollum Japix Megol. Pero por lo común tienen entre 7 y 10 milímetros. La cabeza es prognata. No tienen ojos. Las antenas son largas y son moniliformes. O filiformes multisegmentadas. Por supuesto como sucede en todos los entognatos. No presentan órganos de tomos bari. El protórax está solo ligeramente reducido. Casi siempre es bastante visible. Todas las patas son locomotoras. Y tienen ya un tarso bien formado unisegmentado. Presentan de 1 hasta incluso 4 pares de espiráculos torácicos. Y dependiendo de la familia pueden no tener espiráculos abdominales. O tener hasta incluso 7 pares de espiráculos abdominales. El abdomen tiene 10 segmentos. Pueden tener estilos abdominales. Distribuidos de diferente manera. De acuerdo a la familia. Y van desde el segmento 1 hasta el 7 incluso. Aquí ya observamos la presencia de cercos. Y estos cercos pueden ser dependiendo de los dos subórdenes en que está dividido el orden. Filiformes en el caso del suborden Rabdura. Donde la familia más conocida es Campodeide. O pueden ser lo que se dice Gnatiformes. Es decir cercos de un solo artículo. Que tienen forma de mandíbula. Por eso es Gnatiformes. Que es lo que sucede en el suborden Dicelurata. Donde la familia más conocida es Yapigide. Y como sucede con la gran mayoría de los Entognata. No se observan genitales externos en los miembros de este orden. Pasamos entonces a ver ya la clase Insecta. Que es la que contiene la gran mayoría de los exápodos. Incluyendo los insectos alados. Y como vimos antes comparten algunas características en común. Como flagelo de un solo segmento. Aunque puede ser multiarticulado. El labio que está articulado en su base a la cabeza. Y no está fusionado a la cabeza. Y las maxilas y mandíbulas articuladas a la vista. Además de que las mandíbulas suelen ser dicóndilas. Excepto el grupo más basal de todos que es Arqueonata. Otras características que podemos ver en la clase Insecta. Son el desarrollo de la genitalia externa. A partir de primitivos coxopodios abdominales. Que la mayoría no tienen vesículas ni estilos abdominales. Excepto en aquellos órdenes basales. Otra vez que son Arqueognata y Siguentoma. Que son los que son primariamente ápteros. Presentan por lo general un máximo de dos pares de espiráculos en el tórax. Mientras que la mayoría de los espiráculos funcionales están en el abdomen. El tarso está por lo general bien diferenciado. Y puede tener desde uno hasta cinco artículos máximo. Uno llega a tener más que cinco artículos. Los cercos ya están presentes. Por lo menos primitivamente. Porque vamos a ver que hay algunos grupos en donde se da la pérdida o reducción de los cercos. Y pueden ser tanto ápteros como alados. Tanto primariamente ápteros como alados o como secundariamente ápteros. Es decir, aquellos animales que son ápteros. Pero descienden de especies aladas. Antiguamente se incluía a lo que ahora se consideran como órdenes separados. Arqueognata y Siguentoma. Como un único orden llamado Tisanura. Sin embargo, actualmente se considera que Arqueognata es un orden. Que surgió primeramente independiente de la rama que dio lugar al resto de los insectos. Y dentro de esta rama surge como una primera rama los Siguentoma. Que son los pececillos de plata. Y que serían estos a su vez hermanos de Terigota. Es decir, de los insectos alados. Tratándose Terigota normalmente como una subclase de insecta. Esta subclase Terigota estaría a su vez separada en dos grandes divisiones. En realidad una mucho mayor que la otra. Por un lado Paleóptera conteniendo los órdenes Efemeróptera y Odonata. Y por otro lado Neóptera que estaría dividida en tres grandes superórdenes. Ortopteroidea, Hemipteroidea y Olometabola. Vamos a ir viendo de a poco cada uno de estos grupos a continuación. Vamos a ver primero entonces aquellos órdenes que eran antiguamente tratados como Tisanura. Y que como dije actualmente se consideran como dos órdenes completamente separados. Siendo Tisanura un grupo parafilético. Y vamos a comenzar por mencionar que comparten ciertas características en común. Que podrían ser más bien plesiomórficas. Que son tener el cuerpo fusiforme cubierto de escamas. Esto le da el nombre de pececillos de plata en general a los miembros de estos dos órdenes. Las antenas son filiformes muy largas. Prefieren hábitats sombreados y húmedos que es lo que vimos también en Entognata. Son los únicos órdenes de insectos que poseen coxopodios y vesículas y estilos abdominales. Y que incluso pueden tener estilos en las coxas de las patas como sucede en Arqueognata. Ya poseen una armadura genital pero mantiene todavía sus características y su aspecto coxopodial primitivo. Y sus funciones son bastante limitadas porque estos insectos por un lado tienen inseminación indirecta. Y por otro lado no suelen usar el ovipositor como un órgano intromitente como para colocar los huevos en un lugar oculto. Y por último tienen en el abdomen cercos y un filamento caudal muy largo. Que son bastante característicos también de estos dos grupos. El orden Arqueognata posee aproximadamente unas 500 especies separadas en apenas dos familias. Maquilide y Meinertelide. Tienen una longitud de entre 10 a 25 milímetros. Son los únicos insectos con mandíbulas monocóndilas. Tienen unos ojos enormes que se tocan en el vértice de la cabeza. Poseen tres ocelos. El palpo maxilar es de 7 segmentos y esto es único en todos los hexápodos porque normalmente el máximo es 6. Las mesocoxas y las metacoxas poseen estilos. El abdomen es de 11 segmentos y todo el abdomen lleva coxopodios con estilos y vesículas. Acá vemos toda la serie de estilos sosteniendo el abdomen. El cuerpo es cilíndrico pero tendiendo a estar comprimido lateralmente y el tórax tiene cierto aspecto jorobado debido a que tiene bastante musculatura que ellos usan para saltar. Que es una característica que les diferencia de hecho muchísimo de los sigéntoma que es el siguiente orden. Estos insectos se pueden encontrar entre rocas o en la hojarasca generalmente en ambientes forestales aunque también se puede encontrar entre rocas en ambientes litorales marinos. El orden sigéntoma tiene unas 510 especies en unas 4 familias. Son los famosos pececillos de plata propiamente dichos que se pueden encontrar en las casas incluso. Tiene una longitud de entre 1,4 a 20 milímetros. Aquí ya vemos las mandíbulas dicóndilas que son características de todo el resto de los insectos. El palpo labial también es de 6 segmentos característicos ya como número máximo en todo el resto de los insectos. Los ojos son pequeños y separados y llegan a estar ausentes principalmente en la familia Nicoletti de donde todos los miembros son ciegos. No poseen estilos en las coxas de las patas. El abdomen tiene 11 segmentos y solamente el postabdomen presenta coxopodios con estilos. El cuerpo en general es deprimido. No tiene aquella musculatura que tienen los arqueognatos entonces no pueden saltar. Y se los puede encontrar en ambientes más o menos similares a aquellos donde se encuentran los arqueognatos. Se los puede encontrar entre rocas, en la hojarasca, normalmente en bosques, bajo piedras. Se los puede encontrar como simbiontes comensales en nidos de hormigas o termitas. En esos casos se les llama milmecófilos o termitófilos, dependiendo del caso. Y es bastante común en la familia Nicoletti de. Se los puede encontrar en cavernas o incluso en ambientes antrópicos. En las casas, entre papeles. Y en este caso se trata de miembros de la familia Lepismatide. Entramos a ver entonces la subclase Terigota. Que son los insectos alados. Se entiende que un paso crucial en la evolución de los insectos fue el surgimiento de las alas. Existen todavía bastantes discusiones sobre cómo exactamente surgieron. Pero el último consenso, más o menos en creciente aceptación, es que surgieron como un derivado mixto de estructuras subcoxales pleurales y estructuras tergales. Actualmente se reconoce dos divisiones dentro de la subclase. Aunque está discutido principalmente el carácter monofilético de Paleóptera. Pero siendo un esquema más aceptado todavía actualmente, vamos a tratarlos como una división Paleóptera y otra división Neóptera. Que tienen sus conveniencias descriptivas. Por un lado, los Paleóptera tienen una base alar con un sistema de escleritos rígidos que no permite que el ala se pliegue sobre el cuerpo. O sea, si bien puede existir los escleritos axilares, primero, segundo, tercero, sobre todo el tercero es bastante rígido y no permite esa retracción del ala sobre el cuerpo. Y además, el esclerito medial es único, no está dividido en dos como sucede en los Neópteros. Además, algunas de las venas longitudinales surgen directamente de estos escleritos basales, como el esclerito medial o el esclerito anterior aquí. Y además, el mecanismo principal por el que se mueven las alas es el mecanismo de vuelo directo, donde hay músculos que afectan directamente la subida y la bajada del ala. Por otro lado, los Neóptera tienen una base alar con un sistema de escleritos más complejo y más flexible, en los que además el tercer esclerito axilar cumple un papel importante como adductor del ala, lo que hace que ésta pueda plegarse por encima del cuerpo. Además, los escleritos mediales están divididos, ya no es uno solo, son dos. Y las venas longitudinales, en lugar de surgir de manera rígida a partir de estos escleritos, se articulan a ellos. Entonces, es todo mucho más flexible. Y el movimiento de las alas se da principalmente por mecanismos de vuelo indirecto. Es decir, que la musculatura afecta a todo el tórax y es la deformación del tórax la que genera principalmente el movimiento de las alas. Los Paleópteras fueron un grupo dominante durante el Paleozoico y estuvo dividido en lo que actualmente se reconocen como tres superórdenes, efemeropteroidea, odonatóptera y paleodictiopteroidea, que estaban divididos a su vez en una cantidad de órdenes en los que podemos mencionar, por ejemplo, los Coxoplectóptera en efemeropteroidea, o los Protododonata, que son las libélulas gigantes del carbonífero dentro de Odonatóptera, o varios órdenes de Paleodictiopteroidea, como los Paleodictioptera propiamente dicho, que tenían estos lóbulos paranotales grandes en el protórax y que tenían estas piezas bucales tal vez de tipo chupador, o los Megasecoptera. La gran mayoría de estos linajes desaparecieron ya para el Pérmico y sobreviven apenas dos órdenes, los Efemeroptera dentro de Efemeropteroidea y los Odonata dentro de Odonatóptera. Estos dos órdenes que existen actualmente, por un lado los Efemeroptera y por otro lado los Odonata, tienen en común el ser insectos hemimetábolos con larvas branqueadas acuáticas, lo que se conoce como Nayades, y que los adultos son esencialmente aéreos. Es decir, que llevan gran parte de su actividad vital en vuelo. Ellos no tienen mucha capacidad de bajarse y hacer alguna actividad caminando, por ejemplo. De hecho, no tienen las patas suficientemente desarrolladas para esto, y la forma en que las alas se acomodan durante el descanso tampoco ayuda mucho, porque se mantienen extendidas para poder explorar otros nichos que no sean cubiertos de forma aérea. Entonces, dentro de Paleoptera, el primer orden que vamos a ver son los Efemeroptera, que son las Efímeras, o en algunos países le llaman Cachipollas. Son unas 3.000 especies aproximadamente en todo el mundo, distribuidas en unas 42 familias. Son insectos de pequeños a medianos, tienen una longitud de entre 2 a 50 milímetros. Las antenas son cetáceas, cosa que también vamos a ver en Odonata. El segundo par de alas es mucho menor que el primer par de alas, o incluso puede ser meramente vestigial en algunos casos. La venación suele ser reticular, aunque en algunas familias no hay tantas venas transversales, entonces no es reticular. El abdomen es solo moderadamente alargado, no es mucho más largo que el resto del cuerpo, que es el caso de Odonata. No tienen aquellos genitales secundarios en la base del abdomen que suelen tener los Odonatos. Los cercos son filiformes y muy largos, multiarticulados. Puede haber incluso un filamento caudal y son el único grupo de insectos que mantienen todavía esto. Tienen una peculiaridad en su desarrollo postembrionario, que es que presenten un estado de sub-imago o sub-adulto de corta duración, de unas horas o unos minutos, antes de sufrir nuevamente una muda para pasar al adulto definitivo. Y es el único caso en todos los insectos donde se da una muda una vez que ya se tienen alas. Las piezas bucales están atrofiadas y esto está asociado con la corta vida adulta que tienen. Ellos viven de varios meses hasta incluso unos cuantos años como larva, pero el adulto puede vivir unas horas o unos pocos días nada más y no se alimenta. Salen solamente para reproducirse. Las larvas son detritívoras, tienen múltiples branquias que pueden estar distribuidas según la familia en diferentes segmentos del abdomen o incluso en el tórax. Y tienen piezas masticadoras simples, básicamente, y son seres bentónicos. Además, estas larvas se suelen usar como indicadores de aguas de buena calidad porque son muy sensibles a los cambios en su ambiente. Por otro lado, tenemos el orden odonata, que posee unas 6.000 especies en todo el mundo, distribuidas en unas 30 familias. Son animales en general un poco más grandes, de entre 30 a 150 milímetros incluso los más grandes. Las antenas son cetáceas, igual que en el caso anterior. Generalmente tienen los ojos muy grandes. Tienen piezas bucales bien desarrolladas y masticadoras porque son predadores que capturan presas en vuelo. Ambos pares de alas están bien desarrollados y son más o menos similares, por lo menos en su longitud, si no siempre en la forma. El abdomen es muy estrecho y muy alargado, mucho más que todo el resto del cuerpo. Las patas son espinosas y le ayudan a capturar a otros insectos en vuelo y no son muy buenas para la locomoción, las usan más para posarse también. Poseen genitales secundarios en la base del abdomen, en el macho. Sus cercos son bastante cortos, no tienen esos cercos filiformes larguísimos que tienen los efemerópteros. No presentan fase subadulta, de hecho esto es algo exclusivo de efemeróptera. Los adultos tienen una vida regularmente larga, de unos meses, y son predadores de otros insectos. Las larvas son predadoras, respiran por medio o de branquias caudales o tienen respiración cloacal y tienen el labio transformado en un brazo máscara que utilizan para capturar presas. Estas larvas son un poco menos selectivas que las larvas de efemeróptera, entonces no son tan buenos indicadores de calidad de agua como lo son los efemerópteros. La venación de las alas es siempre reticular y por lo general existe un terostigma más o menos bien diferenciado. El ordenodonata se divide en dos subórdenes. Por un lado, anisóptera, que suelen tener las alas un poco más anchas y sobre todo el par posterior, que suele ser bastante más ancho en la base que el par anterior, no tienen capacidad de descansar con las alas cerradas por encima del cuerpo, entonces siempre permanecen con las alas abiertas. El espacio entre los ojos es bastante menor, entonces los ojos se encuentran bastante cercanos entre sí o a veces incluso tocándose. Y las larvas tienen un aspecto un poco más voluminoso y no tienen branquias externas. Ellas realizan respiración cloacal. Y por otro lado, el subórdenes cigóptera, que se caracterizan por tener las alas bastante más estrechas por lo general. El par posterior es bastante parecido e igualmente estrecho que el anterior. Y cuando están en reposo las cierran sobre el cuerpo y puede dar incluso la apariencia de que las pliegan sobre el cuerpo. Pero en realidad esto es una ilusión generada por la forma que tiene el tórax, que es bastante alargado y la parte dorsal queda en una posición prácticamente posterior. Los ojos están bastante más separados por un vértice muy amplio y las larvas tienen un aspecto más alargado y más estrecho y poseen tres branquias caudales, dos pares y una impar. Si bien los odonatos en general no son tan usados para definir calidad de agua, si existe cierta correlación entre la salud de un ambiente y la diversidad de odonatos que se puede observar en un lugar. Normalmente en un ambiente bien conservado vamos a observar muchísimas más especies en diferentes familias. Incluso vamos a observar algunas familias que son bastante raras y que solamente las vamos a encontrar en ambientes prístinos. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.